Una pose de modelo de revista Una pose sexy Subas el pantalón Bájese la blusa y acomodésela Una pose sugestiva Una pose con el dedo en la boca Nunca falla Pose con el dedito en la boca Voce con el dedo en la boca Sensual Una pose sugestiva Una pose sugestiva Una pose sugestiva Una pose sugestiva Una pose diciéndole a alguien Arañame como la bestia grupera Yo me voy a la chivas Una pose sugestiva Una pose sugestiva Una pose sugestiva Yo me voy a la UEG Otra vez Yo me voy a los tecos Otra vez Arriba en la Atlas Otra pose de Arriba en la América Y 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 No hay modo de verga, nos van a botar agua, te estoy diciendo ¡Rolanda lo que llevo! Otra pose Otra pose Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Otra pose Tengo miedo Y se nota que tengo miedo